Buenas tardes, queridas colegas, me da mucho gusto tener este conversatorio con motivo del 40 aniversario de la fundación del Instituto Mora. Hola, bueno, pues parece que fue ayer, ¿verdad? Porque todas nosotras, bueno, Lía sí, que estuvo desde el principio, pero ella se dio de baja más pronto, y nosotras hemos seguido ahí. Algunas con 33 años ya en el instituto, y otras, pues bueno, con un poquito más de años, ¿no? 37 años de estar en el Mora, como le decimos cariñosamente. Hace 40 años el instituto asumió el reto de forjarse un nombre y buscar un lugar preponderante en el ámbito de la cultura, y yo, bueno, creo que eso lo ha logrado sobradamente. No solamente en México, el instituto es reconocido en América Latina, en el Caribe, en Europa, y bueno, creo que nuestras investigaciones han sido pioneras en muchos sentidos, y bueno, para eso estamos aquí, para conversar de esos primeros años del instituto, cuando fue directora Eugenia Meyer, y cómo nos fuimos incorporando nosotros, ¿no? Entonces, esta es una mesa dedicada a historia, y desde luego vamos a recordar esos primeros años, pues en los que estábamos muchas de nosotras un poco verdes, ¿no? Pero realmente fue, pues un reto para nosotras también, incursionar en una serie de investigaciones que nos fueron, pues formando en este quehacer histórico, y creo que fue, pues muy positivo para nosotros y también para otros investigadores que invitamos a sumarse a este gran proyecto pionero del Instituto Mora con las historias regionales y con las historias de Latinoamérica y del Caribe, y de Estados Unidos también, ¿no? Como Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos eran vistos desde México, ¿sí? Porque a nosotros nos tienen muy estudiados, pero como que hacía falta un estudio que desde nuestra perspectiva, pues nos abriera todo este campo. Entonces, bueno, me gustaría iniciar con María Esther Pérez Salas y con Lía García Berástegui, y sobre todo, bueno, pues que nos contaran un poco ellas cómo fue su ingreso primero al instituto, cómo fue que ingresaron, cómo se incorporaron al proyecto de historia regional, y, bueno, después en el caso de Lía, cómo dejó el instituto, y por qué se nos fue, ¿verdad? Claro, claro. Era muy grato trabajar con ella. Bueno, si quieres yo empiezo. Entonces, ¿quién quiere empezar? Sí, si quieres yo empiezo, porque Lía ahorita ya se desapareció. Bueno, este, yo me incorporé al instituto hace 35 años, precisamente en agosto cumplo yo 35 años en el instituto, y cuando yo entré, estaban, entré a Historia Regional. Yo originalmente iba a entrar, o bueno, mi solicitud había sido para Historia del Distrito Federal, pero por X y Y ya no quedé ahí, y fui a dar a Historia Regional. Ustedes ya llevaban más o menos algo trabajado de Historia Regional, porque, pues bueno, yo estaba muy, si no estaba verde, no tenía ni idea de qué se trataba la Historia Regional para acabar pronto, era algo como muy nuevo en ese momento, y que íbamos a trabajar los diferentes, yo nada más me enteré de que eran Historia de los Estados de la República, en realidad, ¿verdad? Cada uno de los estados. Y entonces a mí me tocó empezar con Historia de Tlaxcala. Tlaxcala, que fue, pues realmente todo un reto, porque, para empezar, Tlaxcala ha sido así como una historia muy especial, porque tiene el, pues como diríamos, la marca de el, este, pues que fueron los malinchistas, ¿verdad? Estuvieron del lado de los españoles, y entonces como que era muy difícil entrarles, había pocas cosas. Y, pues en realidad tuve que empezar a ponerme en contacto con gente que estudiara Tlaxcala, y me encontré con que la mayoría trabajaba más, o el periodo prehispánico, pero también con un interés de, pues de quitar, sacarse la espina, ¿verdad? De que no habían sido, este, malinchistas, pero lo que se, lo que era siglo XIX, que era lo que nosotros teníamos que trabajar en ese momento, no había casi nada, porque entonces se iban todos los historiadores, a los que habían estudiado Tlaxcala, a trabajar a partir de la Revolución Mexicana, donde ellos participaron de una manera muy importante, y sacando sus, este, héroes del momento, que como Domingo Arenas, y no sé cuánto, no sé si Lía se acordará, ¿verdad? Que cada rato nos decían, y que Domingo Arenas, y nosotros, no, no nos interesa Domingo Arenas, queremos el siglo XIX. Y en realidad, sí, yo fui desde cuando inicié, sí me costó mucho trabajo sacar información, porque me di cuenta que los historiadores mexicanos, y los pocos de Tlaxcala, pues no habían trabajado mucho al Estado, mucho menos en el siglo XIX. Al principio empecé, empecé sola, pero después ya se unió Lía conmigo, porque Lía ya traía experiencia, ella ya había terminado el Estado de México, que lo había hecho con Martita Baranda, y entonces ya las dos, este, ya hicimos mancuerna, muy buena mancuerna, por cierto, que nos la pasamos muy bien, y empezamos a trabajar, este, Tlaxcala, pero al menos, no sé lo que diga Lía, pero creo que sí nos costó al principio bastante trabajo encontrar este material, material de plano fue, la mayoría no era tanto bibliográfico el material que utilizamos, sino la mayoría era más bien documental, de irnos al archivo, y sacar toda la información que había en el archivo, porque era poco lo que, digo, en comparación de otros estados, que como veíamos, pues no sé, los de Yucatán tenían mucho, las de Tabasco tenían bastante, las de Chihuahua también, y nosotros, bueno, rascando literalmente, a ver qué, a ver qué encontrábamos. Pero fue una experiencia al menos muy, muy, muy agradable, porque aparte de contar con una excelente compañera de trabajo, tuvimos oportunidad de conocer muchas, muchas cosas muy interesantes, que no teníamos ni idea, y aparte, bueno, pues como decíamos, nos lanzábamos, a veces sin tener mucho conocimiento, para empezar a sacar la información. Y después, bueno, ya cuando terminamos Tlaxcala, yo seguí todavía con otro proyecto que fue Chiapas. O sea que ahí lo que hiciera muy claro es que nosotros no seguíamos hasta eso, un plan o un proyecto individual de investigación, sino que eran los proyectos, íbamos cumpliendo con el proyecto institucional, que era la historia regional, y cada quien, entonces íbamos cubriendo los estados que faltaban. O sea, no podía yo decir, este, no, yo no quiero hacer Chiapas, ¿verdad?, porque no tengo ni idea, pues no, había que hacerlo, porque era el proyecto institucional. Y ahí, bueno, ya, para Chiapas, ya, no sé si Lía ya se había ido, y entonces ya trabajé con Diana Guillén, que ahí a las dos hicimos Chiapas. Sí. No sé, Lía, sí. Sí, perdón. Sí. No, no, no. Antes de darle la palabra a Lía, sí quería subrayar eso. Fíjate que lo que dices de Tlaxcala es muy interesante, porque a mí me pasó con Durango, ¿sí? Sí, digamos que el periodo que estaba mayormente estudiado era la colonia. Entonces, realmente, rescatar la historia posterior, había poquísimo escrito, y esa fue una de las dificultades que muchas de ustedes seguramente tuvieron que enfrentar, ¿verdad? La, digamos, la preferencia en ciertos estados por rescatar una historia, o por reescribir una historia, o como tú dices, por darle mayor relevancia a sus héroes. Sí. Pero, claro, eso planteaba un reto muy importante, ¿verdad? Gracias, Lía. Ay, pues mira, primero muchas gracias por la invitación. De veras que es un gusto verlas. María Esther, de veras qué gusto, porque yo estuve encantada trabajando contigo en Tlaxcala. Además de que nos divertimos muchísimo, aprendimos mucho. Aprendimos a conseguir material, a sacarlo de las piedras. Es que de veras fue dificilísimo. No, en fin, nos daban acceso a unos archivos y no había nada, digo, nada interesante. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta de lo interesante que fue para México, qué ha sido la historia de Tlaxcala. Eso hasta ahorita, bueno, hoy día es un corredor comercial importantísimo, ¿no? Y bueno, pero un lugar como muy descuidado de su historia después de, digo, después de la colonia, porque se habían dedicado a trabajar Tlaxcala, claro, toda esta historia de la llegada de los españoles, de que ellos estuvieron, que los tlaxcaltecas no estuvieron con los aztecas o que sí. Bueno, toda esta cuestión de historia prehispánica estaba bastante más trabajada en Tlaxcala. A partir de ya un periodo que nos tocaba más o menos, sí, dificilísimo, la búsqueda de los materiales, en serio. Y los conseguimos y creo que lo hicimos con mucho gusto y nos quedó, a mí me gustó mucho la historia de Tlaxcala, cómo quedó el libro, cómo quedó la presentación y cómo además Eugenia ya ligó toda la historia de Tlaxcala con esa presentación que tuve, ¿te acuerdas? El libro de una serpiente quedó precioso, que es de la colonia hasta el momento en que nosotros terminamos la investigación. Pero sí, sí estuvo difícil. Sí, creo que esa, perdón, creo que esa cosa fue muy interesante lo que está mencionando ahorita Elía, que después de que no tuvieron nada, entonces hubo ya todo un proyecto estatal por parte del gobierno del estado de Tlaxcala y entonces hicieron toda la historia siguiendo el mismo formato que nosotros habíamos trabajado para el siglo XIX y se hizo desde prehispánico hasta el siglo XX. Nosotros, ¿te acuerdas que todavía trabajamos algo? Nosotros no habíamos llegado a la revolución en el trabajo del Mora y después nos reintegramos otra vez con ellos y terminamos ya lo que fue de siglo XX. Entonces, fue como un impulso importante o interesante lo que hicimos nosotros primero en el Mora y como que se abrió camino y el gobierno del estado ya hizo ese proyecto. Se interesó, sí, ya se interesó por esta producción. Y ya después de que Eugenia, bueno, pues ya estuvo exponiendo de qué se trataba hacer la historia de México desde el punto de vista regional, porque estaba muy centralizada la historia de nuestro país, ¿no?, a través de la Ciudad de México. Entonces, esta centralización creo que fue muy importante para el estudio de la historia de México. Sí, porque además en este proyecto de historia regional invitamos a participar a muchos investigadores que eran, bueno, de otros centros de investigación fuera de la Ciudad de México, ¿no? Yo me acuerdo que cuando comenzamos Graciela y yo a trabajar en Durango, pues nos veían hasta mal, ¿no? Cómo estas que vienen del centro del país nos van a venir a enseñar a nosotros nuestra historia, ¿no?, la historia del estado. Pero después se dieron cuenta, vaya, los invitamos a participar y aunque la mayor parte de los investigadores a quienes invitamos de muchas partes de la República aceptaron, hubo gente que fue reacia, ¿no? Entonces, hasta que poco a poco fuimos convenciéndolos de la importancia de la investigación, pero estaban también muy casados con la colonia o con la primera parte del siglo XIX, como que no avanzaban, ¿no? Y a mí me parece que, bueno, la idea original había sido hacer la historia regional, bueno, la historia de los estados a partir justo de que surgen como estados, ¿no?, después de la independencia y si era posible seguir hasta revolución. El problema fue ese, que nos tuvimos que quedar en muchos casos en la antesala de la revolución porque eso implicaba otro proyecto muy grande, ¿no? Claro, sí, claro. Incluso, por ejemplo, una de las cosas que yo me he planteado es la importancia de seguir una historia estatal o regional o como se le quiera llamar, del siglo XX. O sea, nos quedamos todavía como muy al principio del siglo XX y hemos soslayado, aunque haya artículos y sí, algunos libros, pero creo que estudiar en las entidades y todo esto, seguir, hubiera sido también algo muy, muy importante, ¿no? Entonces, haber abierto esto dio pie, así como les pasó a ustedes con Tlaxcala, que después del gobierno del estado adoptó, digamos, esta idea de hacer una historia más amplia, ¿no? Bueno, pues ese fue, digamos, la semilla que sembró el mora en muchos estados de la república, que tomaran esa iniciativa también y hicieran sus propias historias, digamos, en un contexto más amplio, ¿no? Pero realmente la semilla la puso el instituto y entonces eso fue muy importante porque creo que Eugenia hizo una labor maravillosa hablando con los gobernadores de los estados, entusiasmándolos, ¿verdad? Para que apoyaran el proyecto y esto resultó, pues, ser algo muy, muy positivo, ¿verdad? Claro, claro, claro. Bueno, y aparte muy novedoso, porque no había ese concepto de trabajar solamente el estado, desde los textos, desde la bibliografía, y yo creo que también otra cosa importante que se dio y que a lo mejor en ese momento no sé hasta qué punto le estábamos tan conscientes, ahora que han pasado los años ya, como que se me está dando un poco de conciencia, la publicación de las bibliografías que hicimos, aparte de los cuadernillos, las de las bibliografías de los estados, que eso era muy interesante, es decir, no contaban, o al menos nosotros nos dimos cuenta de que, por ejemplo, en el caso de Tlaxcala y de Chiapas también, no existía una publicación de que nos pudiera decir quiénes habían trabajado en la historia de Chiapas o de Tlaxcala, en qué periodos, etcétera. Creo que también ese fue una aportación y un instrumento de trabajo muy válido para investigaciones posteriores, al grado de que al poco, bueno, ahorita ya no, ¿verdad?, pero pocos años después de que yo ya había dejado Chiapas y había dejado Historia Regional, de repente me seguían llamando o buscando para cosas de Tlaxcala, y bueno, pues yo me moría de la pena decirles, pues saben que ya dejé ahorita ya ese proyecto, ya no he seguido, pero sí nos identificaban al principio como que éramos especialistas en esa región y en ese periodo. Sí, es que comenzamos sin saber nada, ¿no?, en los estados en los que comenzamos a trabajar, y luego nos convertimos, digamos, en expertas, ¿no?, transitoriamente, digo, ya estamos desactualizadas, pero en aquel momento estábamos, pues muy enteradas de la historia regional, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo sí quiero decir que yo cuando llegué a hacer Tlaxcala, ya habíamos hecho el Estado de México, entonces la diferencia fue muy notoria entre el Estado de México, que nos brindó el material con mucha facilidad, de verdad, estaba el hermano de Marta Baranda ahí, y fue gobernador interino también, pero era, ¿qué diferencia? No, 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 aquí fue una búsqueda muy, bueno, en Tlaxcala sí fue difícil buscar material y conseguirlo, en el Estado de México nos dieron con mucha facilidad, ¿sí?, se nos brindó con mucha facilidad, te abrió el Estado, como que era más fácil, era porque la cercanía o qué sé yo, ¿no?, un Estado más trabajado, diría yo, ¿sí?, que Tlaxcala. Entonces, sí, entonces, claro que la diferencia fue muy notoria, y sí lo comentábamos siempre, Maricera y yo, que difícil es conseguir aquí cualquier cosa, que nos saquen una fotocopia en chino o cosas esas, ¿no? No, 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 y aparte sí había cierta, no sé si te acuerdes, Lía, pero yo sí a veces sí sentía como cierta reticencia, y como que no estaban muy contentos de que llegaran aquí dos de México, de la Ciudad de México, y estas de parte de quién, ¿verdad?, ¿por qué les vamos a dar información? Acuérdate cómo nos costó trabajo para ponernos en contacto con el cronista, el señor Estella Grande, que un día nos tuvo todo el matrimonio. El otro que estaba de director de museo, qué cosa, Dios mío, bueno, no, o, sí, de archivo, un director de archivo, que una cosa, no sabía, no sabía qué tenía, no sabía nada, no. Sí, 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 no, y por ejemplo, y aparte nos hacían esperar, ¿te acuerdas? A veces no, pues ahí se esperan, y el señor, el cronista viendo su telenovela, eso nunca se me olvidará, y nos recibió, y estaba viendo chispita, estaba viendo chispita, y ya hasta que terminó la telenovela, nos recibió, y aparte nosotros, pues eran las cinco o seis de la tarde, y el señor no se dignaba a atendernos, y nosotros que íbamos con pocos días, porque digo, no vivíamos ahí, entonces acuérdate que nos hice tres días, cuatro días, a estar ahí, y a tratar de sacar todo el material que pudiéramos a lo máximo, y como dice Elía, no había, obviamente, bueno, estamos hablando de otra época tampoco, no había servicios digitales, no había fotocopias, no había nada, yo me acuerdo que ahí salíamos a la fotocopiadora de enfrente, digo, a la papelería de enfrente, con los legajos, por Dios, y un chico de ahí de la hemeroteca, pues acompañándonos, para que no nos fuéramos a volar los documentos. ¿Saben? Otra de las cosas que sucedió en aquellos años, era que muchos archivos no estaban catalogados, yo me acuerdo que, por ejemplo, en Durango, todo lo que era de colonia estaba perfectamente, todo lo demás eran cajas amarradas con mecate, y busquen lo que puedan, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos que esa es una de las maravillas ahora de la nueva tecnología, de tantas cosas que tenemos a la disposición, en internet, ¿no? Se pueden, hay muchos archivos que ya están en línea, y eso es una maravilla, pero en aquel entonces, era como picar piedra, ¿no? Sí. Sí, eran en condiciones muy difíciles, a veces infrahumanas, porque había unos archivos que verdaderamente, y otra cosa de la que yo me acuerdo siempre es que, no usábamos protección, no teníamos guantes, utilizaban todo así. Ni cubrebocas, ni nada, llegábamos tal cual a ojear, a ojear documentos, folios, fojas, no sé qué, y todo el polvadero, pues nos estaba dando, solo Dios que tanto cosa respiramos ahí. Sí, a sacar de las cajas a que, yo te acuerdo de hacer una cosa. Sí, sí. Sí. Y a pedirle a hacer, a hacer casi que pedirle al chico encargado de que, ay, por favor, fulanito, y dame más tiempo, y no cierren, y a la hora de la comida, este, pues, ¿qué es que vamos a comer? Ay, denos permiso de quedarnos aquí. Y, o sea, que pidiendo favores y todo para que nos permitieran revisar el material. Y fue, fue complicado. Entonces, el periodo que ustedes trabajaron en Tlaxcala, ¿de qué año a qué, más o menos de qué época a qué época fue? O sea, ¿de cuándo inicia como Estado hasta? Hasta. Hasta Revolución. Hasta Revolución. Hasta Revolución. ¿Incluida la Revolución? No, ya no. No, no, ya no. Eso lo hicimos ya después, cuando ya fue el proyecto estatal. En el proyecto estatal, como parte del instituto, digo, nos integramos como parte del instituto, y ya terminamos la otra parte. También ya con otros historiadores, que se habían dedicado al periodo revolucionario, que lo conocían muy bien, y periodos posteriores, que eran los que ya ellos conocían. Nosotros nos quedamos, pues, un poquito ahí, y entre la Revolución y un poquito, unos años después. Un poquito, sí. Pero realmente la investigación fue siglo XIX, hasta antes de la Revolución. Hasta la Revolución. Sí, donde estuvimos solas y ahí. Y también, de México igual. Dile XIX a esta Revolución. Bueno, pues, muchas gracias por estos recuerdos, desde aquellos ya muy lejanos años, ¿verdad? Los ochentas. Pero, bueno, pues, son recuerdos muy gratos, y que volvemos a recordar y a compartir, pues, con las personas que están viendo este conversatorio. Les agradezco mucho. Bueno, pues, ahora continuaremos con Laura Muñoz y con Johanna, con Graham Festein, que, bueno, en ambos casos fueron libros individuales, ¿verdad? Pero comparten su interés por el Caribe. Quizá la primera pregunta sería, ¿por qué el Caribe? Bueno, ¿cómo les cayó el encargo? Bueno, las dos son egresadas de la UNAM, en estudios latinoamericanos, y bueno, por eso fue que ingresaron, o se incorporaron, mejor dicho, a estos proyectos. Entonces, Laura, ojalá, bueno, te cedo la palabra para que nos platiques ¿cómo fue esta experiencia para ti? Ok, bueno, pues, igual tal vez podría comenzar un poco con esta introducción que estaba haciendo Johanna, ¿cómo nos incorporamos a este proyecto? Porque habría que destacar que en algún momento todo el grupo de latinoamericanistas que formamos esta área en el Mora éramos quizá el grupo de latinoamericanistas más grande y más consolidado de cualquiera de las instituciones que estaban haciendo investigación, ¿no? Éramos, creo que once, si no mal recuerdo. Éramos bastantes. Bueno, yo debo decir que yo me incorporé al instituto después de haber coqueteado varias veces porque a mí me habían hablado del Mora. Incluso creo que en el mismo año 81 o principios del 82 me dijeron que había esta institución y que estaban creciendo y que estaban contratando latinoamericanistas porque todo salió porque yo había estudiado latinoamericanos. Pero bueno, la vida me llevó por otros caminos y después de algún tiempo fue que volví a escuchar del Mora, me acerqué y en ese momento dejé mi currículo y ahí se quedó. Y después de algunos meses me hablaron porque Eugenia decía que no había ninguna investigación sobre el área andina. Entonces yo había puesto que yo trabajaba Bolivia y que sabía algo del nacionalismo en Bolivia, en fin. Entonces me llamaron y me dieron un contrato por un año para trabajar, esto se llamaba trabajar por fuera. Entonces hice un texto que era sobre la síntesis histórica de Bolivia y justo cuando estaba terminando ese texto salió la convocatoria que publicaron en el periódico y entonces pues yo me concursé para esa plaza y a principios del 88 comenzaba comenzaba las labores. Eso fue un 18 de enero de 1988. Quiero decir que llegué al Caribe de una manera poco glamorosa, fortuita, por sorteo. Porque el 18 de enero es cumpleaños de mi hija menor que por cierto nació el mismo año que el instituto y yo llevé el pastel a la escuela para que le hicieran su festejo y llegué patinando al Mora porque la escuela está en el sur de la Ciudad de México y el Mora pues en mi escuela. Entonces cuando yo llegué, ese mismo día se habían incorporado al Mora de Nitrejo que había escogido hacer la historia de Brasil, Patricia Pensado que hizo la de Puerto Rico y yo que es que sabía inglés y por haber llegado tarde pues me tocaba Jamaica. Entonces así empecé a trabajar el Caribe y en concreto la historia de Jamaica que para mí fue de verdad casi lo que cuentan ellas para mí también fue así algo muy nuevo, algo muy desconocido. Aunque yo estudié latinoamericanos, el área del Caribe no había estado en mi formación y yo me había especializado en el área andina. Entonces cuando llego tengo que leer en otro idioma, tengo que conocer desde cero a los autores, los temas, todo fue una labor titánica para mí. Sin embargo debo decir que fue muy agradable porque en aquella época, ustedes recordarán, no teníamos computadoras, no teníamos máquinas de escribir, teníamos unos cubículos muy bonitos, pero que eran compartidos. Entonces por muy calladitos que estuviéramos, siempre había entrada, salida, en fin, ¿no? Y teníamos que estar tiempo completo en el instituto. Así que yo empecé a trabajar en las mesas entre la biblioteca y el jardín y con mi lápiz y mi papel hacer las notas y hacer toda la investigación que fue muy interesante porque fue desde empezar en el mapa a conocer a detalle la isla, ¿no? A saber cuáles eran las características, el binomio azúcar-esclavitud, la emancipación, la rebelión negra antes, en fin, todos estos temas que no tenían que ver con lo que yo sabía y cómo había sido la experiencia en el área andina. Así que fue muy interesante. Y como les digo, el primer borrador que yo hice del libro fue a lápiz, a mano, y luego más adelante las secretarias lo pasaron a máquina. Me acuerdo, en el caso de Jamaica, de Yolanda Zámano, que usaba sus cabellos así. Alicia Moreno, una excelente bailarina de salón, que llegaba directo del salón a checar para entrar a su turno al mora. Y también Mari Bertis, que no ubico porque en mi memoria, porque siempre la tengo identificada en la biblioteca, sin embargo, ella hizo parte de esta mecanografía del trabajo, ¿no? Oye, Laura, a ver, también tuviste algún acercamiento con el gobierno de Jamaica, o sea, con la representación diplomática en México, o fuiste a Jamaica, ¿Hubo algún intento de colaboración o eso no sucedió? Pues no. En el caso de Jamaica no hubo estos acercamientos con los gobiernos. Yo sí fui a la embajada. La embajada fue, de hecho, en particular, en ese momento era el cónsul Paul Robotan, que ha llegado después a ser embajador y un alto funcionario de Jamaica en estas negociaciones en el Caribe y demás. Pero el señor Paul Robotan fue el que me recibió en la embajada, me prestó libros, me platicó mucho de Jamaica, fue muy amable, pero eso fue el acercamiento, digamos, oficial que hubo para hacer esta investigación. Lo que sí puedo contar es una anécdota posterior que salió de este trabajo y que, a propósito de la pregunta de si hubo un viaje, hubo el ofrecimiento de hacer un viaje, porque cuando fue la visita de Estado del presidente Carlos Salinas de Gortari, pidieron al Mora información de cómo habían sido las relaciones entre México y Jamaica. Entonces, bueno, como yo había hecho el libro de Jamaica, me preguntaron por cuál era esa relación y que si no estaba a la mano que hiciera la investigación y se supone o se mencionó la posibilidad de ir en la comitiva a ese viaje, ¿no? No fui al viaje, pero sí me quedé con un proyecto que se convirtió en un proyecto, en un proyecto de vida, en un proyecto académico, en un proyecto laboral, e incluso diría que personal, ¿no? Que fue lo que después hicimos ya en conjunto también con Johanna y el trabajo que hemos hecho del Caribe como una región, ¿no? Porque nosotros empezamos quizá distinto a ustedes. Nosotros empezamos por los países en particular, pero después hemos estado trabajando y hemos impulsado mucho, tanto en el Mora como en la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, este estudio del Caribe como una región. Sí, ustedes empezaron con el Caribe y se quedaron en el Caribe, ¿no? Yo en Historia Regional empecé en el Norte y me quedé en el Norte. Ahora ya, bueno, como que sí, la vida nos fue llevando a ciertas especializaciones, salvo luego María Esther, ella sí se zafó totalmente y encaminó sus baterías de investigación a la prensa y a las representaciones litográficas en la prensa, ¿verdad? Pues gracias, Laura, por estos recuerdos tan bonitos, tan interesantes. Y bueno, pues ahora le doy la palabra a Johanna. Bueno, yo espero que ahora sí no haya problema. Ya logré cerrar una versión que tenía abierta de Blue Jeans, ¿no? Entonces, bueno, yo cuento un poco cómo ingresé al Mora. Fue en 84 y eso fue a raíz de una convocatoria que salió en los periódicos en octubre o noviembre de 83, que se abrían plazas en el Instituto Mora para latinoamericanistas. Creo que leí la convocatoria en el periódico El Día o en el 1 más 1, no recuerdo muy bien. Entregué mi currículum y fui a la entrevista que me hizo la entonces jefa del área de América Latina y el Caribe, Selva López. Y bueno, fui aceptada junto con otros cuatro compañeros de estudios latinoamericanos de licenciatura y maestría, todos de la UNAM. Y entonces nos incorporamos a ese proyecto que lanzó Eugenia Meyer, bueno, entonces directora del instituto, ¿no? de escribir las historias nacionales de los países latinoamericanos y caribeños con énfasis en el siglo XIX. Entonces esas historias se planeaban en tres facetas, en una síntesis histórica, en una antología y en una cronología. Las síntesis históricas llevaban todas el nombre, en mi caso primero, Haití, una historia breve. Y las antologías se llamaban, por ejemplo, Haití, textos de su historia, ¿no? Y la cronología iba incorporada a la síntesis. Entonces esos trabajos iban en concordancia con lo que se estaba haciendo para México en las historias regionales, ¿no? También la síntesis y la antología y cronologías, ¿no? Y también lo que se estaba haciendo sobre Estados Unidos desde una perspectiva mexicana. Es decir, había una gran concordancia de lo que hacíamos todos en este momento en el Mora. Entonces iniciamos con los países centroamericanos, más Panamá, ¿no? Y en cuanto al Caribe, iniciamos con Cuba y Haití. Y yo quedé también un poco por casualidad, como contó Laura, con el caso de Haití. Pero quisiera decir que la propuesta de Eugenia Meyer de iniciar esa colección de historias nacionales de América Latina con Centroamérica y el Caribe se explica por la inmediata vecindad de esas dos regiones con México, ¿no? Que México tiene fronteras en el este con el Caribe, en el sur con Centroamérica. Y de ahí la importancia, todos estábamos de acuerdo con eso, ¿no? La importancia de conocerla, el desarrollo político, social, económico y cultural de esas regiones. Y sí, yo creo que Eugenia tenía en mente un poco que esas historias podían producir conocimientos y de alguna manera, eventualmente, formular después políticas específicas para esas dos regiones. Digo eso porque me llamó mucho la atención el artículo que, o la entrevista más bien, que hiciste tú, Guadalupe, a Eugenia, y donde ella menciona que la influencia de Reyes Heroles en el proyecto fue muy grande, ¿no? Reyes Heroles como especialista en el siglo XIX y cómo eso impactó en el proyecto que ella formuló para el Instituto Mora, ¿no? Y en mi caso, también, igual que Laura, ¿no? Trabajé primero en Haití y República Dominicana y después, o más bien, al mismo tiempo, ya veía la necesidad de ver el Caribe en su conjunto, ¿no? Porque las historias nacionales no se podían entender sin el contexto, sin conocer el contexto del Caribe, de las políticas imperiales, ¿no? En primera instancia, a las potencias europeas y sus intereses en el Caribe, y ya a partir del XIX de Estados Unidos, ¿no? Y después de eso, yo ya orienté mis trabajos a aspectos muy específicos del Caribe, ¿no? Incluso mi tesis de doctorado la hice sobre el Caribe en esos años de la independencia de Estados Unidos, de la revolución norteamericana y más tarde en el contexto de las independencias hispanoamericanas. No sé si yo sigo un poco o tú nos haces preguntas. No, tú nos haces preguntas. No, no, no. No, vas muy bien. Mira, digo, aquí la pregunta natural, igual que como le hice, se la formulé a Laura, es, tú escogiste un país o te tocó de rebote un país francófono, ¿no? Entonces, en el caso de Laura, que su investigación era en inglés, pues a ti te tocó en francés. O sea, quiero decir también qué dificultades enfrentaste si tuviste un acercamiento también a la embajada de Haití, si fuiste a Haití, si hubo alguna relación con el gobierno para que apoyaran en estos proyectos o no. Digo, yo veo, por ejemplo, que en 1981, que es, bueno, el año en el que se funda el instituto, pues había como mucha actividad y mucha inquietud política y social pues en Centroamérica, en nuestra frontera sur. si un poco vemos hacia atrás cómo era el México en el que se fundó el Mora, pues si no le ponemos que era 1981, podía ser actualmente, ¿no? No hemos cambiado nada, ¿no? Incluso en los últimos datos del Inegi, en la población de México, somos tres millones menos. No sé si por la pandemia o por qué, pero decrecimos, ¿no? Entonces, sí, en la frontera sur, pues se habían formado campamentos de refugiados guatemaltecos, estaba también el problema de los, de Guatemala, ¿no? Este, los andinistas, etcétera. Entonces, sí, había como mucha efervescencia y creo que por eso fue importante hacer el proyecto que se fundó que formuló Eugenia. Pero en el caso, por ejemplo, de Haití, te pregunto también, o sea, ¿qué problemas tuviste tú que enfrentar en este momento, ¿no? Sí. Cuando te otorgó, digamos, esa labor. Ajá, ajá. Sí, en cuanto a los problemas, sí fue también la escasez de fuentes, ¿no? y de análisis de bibliografía secundaria, ¿no? En cuanto a fuentes, yo conseguí cosas en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca Orozco y Berra, que no estaba muy bien catalogada, pero me permitieron de vez en cuando entrar entre los estantes si pude sacar joyas sobre la historia de Haití y también República Dominicana. También me prestaron muchos textos los haitianos, académicos haitianos, que en ese momento estaban en México, sobre todo Susy Castor y Gerard Pierschart, ¿no? con los que tomé contacto y que me abrieron su biblioteca y de allí de alguna manera se nutrió el trabajo que estaba haciendo, ¿no? Pero sí, en esa época, ese México de los ochentas no existía la Internet, no había las bibliotecas virtuales como Gálica ahora, ¿no? la biblioteca virtual de Francia, de la Biblioteca Nacional de Francia o Cervantes virtual o también la de España, ¿no? Donde en investigaciones posteriores encontré joyas, ¿no? Pero para las antologías y la síntesis, etcétera, era mucho más difícil. Pero yo creo que de todas formas esas esa historia, tanto lo que hizo Laura para Jamaica como yo para Haití, eso permitió abrir a un público mexicano, ¿no? Historias de dos países caribeños poco conocidos en México, ¿no? Y para la antología de Haití se tradujeron muchos textos coetáneos o también análisis posteriores que sí creo que sirvieron después como material para las clases para estudiantes y profesores en estudios latinoamericanos, ¿no? Entonces creo que ahí sí hubo una aportación importante lo que hicimos en el Mora en cuanto a esos países, ¿no? Claro está que lo que se hizo para Cuba, ¿no? Nuestro colega Javier Rodríguez Piña trabajaba Cuba, yo me acuerdo que veía siempre con cierta envidia que él sacaba de la Biblioteca Nacional, pero casi estantes enteros de bibliografía, ¿no? En cambio yo para Haití y República Dominicana tuve que buscar muchísimo más, ¿no? Para apoyarme, ¿no? También lo que dijo Laura en cuanto a dificultades, sobre todo para Haití, porque después para Dominicana ya teníamos computadoras, por lo menos en la casa, pero para Haití todo se escribía a mano, la secretaría, la secretaría lo pasaba a máquina, ¿no? Corregíamos, lo volvíamos a entregar y así, y eso para cronología y antología y síntesis, ¿no? Era muy, muy largo, muy lento el proceso, ¿no? Y recuerdo una anécdota, yo ya llevaba en 84 que entré llevaba ya nueve años en México, pero bueno, algunas palabras quizás no conocía bien y entonces yo en uno de los textos que entregué a la secretaria, yo decía un pliegue petitorio y ella que era muy enojona me dijo, ¿cómo que un pliegue petitorio? Y me enseñó con su falda que era un pliegue, ¿no? Un pliegue de una tela, ¿no? Me dijo, es un pliego petitorio y nunca más se me olvidó lo que era un pliego, petitorio. Bueno, así. Sí, sí, muy bien. Bueno, es que realmente, miren, digo, ahora dejáramos de ser historiadoras, ¿verdad? Pero al ver ese, aquel año de 1981, bueno, digo, entre los adelantos tecnológicos que se impulsaron estuvieron los lectores de código de barras, ¿no? Esos códigos de barras que, bueno, eliminaron para siempre las tediosas filas en las tiendas de autoservicio, pero en ese entonces lo último eran las máquinas de escribir electrónicas. Acuérdense que había las máquinas mecánicas y había una máquina, por ejemplo, que era eléctrica que a veces nos peleábamos, la que llegaba temprano podía llevársela a su cubículo, pero esa secretaria que tú dices que era muy enojona, Johanna, pero que era muy buena persona, creo que se llamaba María Esther, ¿verdad? Este, era buenísima también, entonces, bueno, teníamos ahí un pool de secretarias, pero yo no me acuerdo ahorita que dijiste tú, Laura, de Mari Bertis, porque yo también siempre la ubico en la biblioteca, probablemente te ofreció ayudarte, porque ella nunca estuvo, que yo recuerde, si alguna de ustedes puede desmentir a lo mejor mi mala memoria, yo no la recuerdo entre las secretarias, ¿no? Yo tampoco, yo tampoco, a Mari Bertis siempre en la biblioteca, y sí, las secretarias en el que teníamos, pues eran María Esther, era Yolanda, no, no, Yolanda no, sí, Yolanda Sámano, que usaba Yolanda, sí, y bueno, después llegó Lucy, en fin, ¿no? Pero sí, lo que sí me acuerdo era, y Oralia, estaba Oralia, Oralia, Oralia también, Oralia, y lo que sí era realmente, yo les admiraba a las secretarias, era la capacidad de entender la letra de cada una de nosotras, porque digo, éramos 20, 20, 20, 25, no sé cuántas éramos en ese momento, y pues cada quien escribíamos como podíamos, y aparte, como decías, era, y además lo hacíamos en hojas de papel revolución, no sé si se acuerdan, hojas de papel revolución, esas como cafecitas, y a lápiz escribíamos, y nos andábamos, y de repente, pásame tu borrador, porque ya me equivoqué, y órale, pasábamos fichas, pasábamos fichas también, pasábamos fichas, sí, 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 éramos ficheras, exacto, fichábamos en el mora, yo así le, yo decía en mi casa, ya me voy a fichar al mora, con permiso, sí, pero este, y sí, era muy, era muy lento todo el proceso, ¿no?, de cómo se iba armando, y aparte ya la capacidad, digo, y aparte eran, pues que serían tres secretarias, nada más las que teníamos ahí, ¿no?, para todas las, todos los de investigación, digo, Estados Unidos, estaban también las liberales, acuérdense que estaba, o este, las que hacían liberalismo, que eran tres investigadoras, exacto, exacto, y las dos, y la hora, y la hora, y la hora, y la hora, solares, más los de Estados Unidos, más los de historia, regional, o sea, éramos bastantitos, y Latinoamérica, los latinoamericanistas, eran bastantes, y ellas tres, pues se daban abasto, y nos entregaban a todos, hacían maravillas, con pasar todo lo que, les entregábamos a máquina, ¿no?, y a corregir, etcétera, para que se fuera, lo más limpio posible, al final, a publicaciones, ¿no?, y aparte también, ahorita que decíamos, ahorita ya es muy fácil, las nuevas generaciones, pues bueno, si quieren una parte de un texto, o lo que dicen algo, pues en la computadora, lo recortan, y lo pegan, nosotros lo recortábamos, pero, literalmente, sacábamos fotocopia, con unas tijeras, lo recortábamos, lo pegábamos, con prit, en una hoja, y le hacíamos arriba, la introducción, o poníamos los datos, las fechas, o sea, que era artesanal, o con una baja gilet, y un diurex atrás, cuando era solo una palabrita, con gilet, y luego un diurex, y eso no lo sabía, era artesanal, el trabajo que hacíamos, de plano, artesanal, y así es, sí, pero, ¿saben qué?, creo que fue una, una gran aportación, por ejemplo, los, la colección de textos, de su historia, aportó, y eso a mí, me da mucho gusto, porque hubo gente, que a mí me dijo, oigan, es que están buenísimas, esas, esas, antologías, porque recuperaron, una serie de documentos, que ya no están disponibles, ¿no?, o documentos, que íbamos encontrando, en los archivos, ¿verdad?, abriendo esas cajas, casi de María, dame puntería, y al rescatarlos, pues sí, les sirvieron a muchos, de verdad, que esa fue, una, una gran aportación, sí hubo, hubo, algunos colegas, que, que a mí me dijeron, que bueno, nos agradecían muchísimo, toda esa labor, aunque también tuvimos, muchas críticas, ¿verdad?, porque decían, que todo había sido, este, cortar y pegar, pues sí, pero porque eran documentos, de difícil acceso, prácticamente, que ya la gente, no los podía conseguir, o que fueron hallazgos, ¿verdad?, que fuimos poniendo, al servicio, de otros investigadores. Ajá, sí, porque en realidad, como que teníamos, muy consciente eso, de que esos documentos, que habíamos encontrado, o esos textos, bueno, lo importante, era rescatarlos, y darlos a conocer, es decir, no es que, no quisiéramos nosotros, hacer la historia, ni mucho menos, nuestro trabajo, ahí en textos de su historia, la parte que era la, textos de su historia, esa era nuestra función, rescatar las cosas, más importantes, y reproducirlas, en ese, en esa época, pues, lo más avanzado, que teníamos, era fotocopias, que era una cantidad, de fotocopias, que sacábamos, yo me acuerdo, cuando regresábamos, del, de ir a hacer nuestras búsquedas, ahí en Tlaxcala, o lo que sea, veníamos con unos alteros, de fotocopias, y luego, a ponernos, a organizarlos, en el, en el instituto. Sí, a, a, a Graciela Altamirano, y a mí nos pasó, por ejemplo, cuando íbamos a alguna biblioteca, en Estados Unidos, para el caso de Chihuahua, ¿no? También, regresábamos con un altero, de fotocopias, y luego, eso, había que, clasificar, subrayar, dividir, recortar, bueno, ya, estábamos, y luego, ¿qué tal? Cuando recortábamos, y de repente, no, esto ya no sirve, y de repente, nos dábamos cuenta, que habíamos recortado, algo importante, ¿te acuerdas, Lía, que empezábamos, ¿dónde fue a darla? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Al basurero, literalmente, porque ya nos habíamos alocado, ya habíamos desechado una parte, que no era, digo, que sí era importante, ya la habíamos desechado, y a buscarlo, Santa Marta Catitla, de acuerdo. Íbamos a Santa Marta, no, porque aparte, sabíamos que, ese material, ya no lo íbamos a volver a conseguir, sino, con haciéndole casi ojitos al de la, el archivo de Tlaxcala, nos habían dado permiso de fotocopiar, o de sacar para fotocopiar, cosas que no salían, y que no se podían, y obviamente, pues no había cámaras, digo, sí, sí había cámaras, pero no, no las usábamos para fotografiar los materiales, ¿no? Sí, realmente, lo que hacíamos era un poco rudimentario, sí, Johanna. Yo me acuerdo de ese viaje, que hicieron a Estados Unidos, Eugenia, ¿no? Y varios de ustedes, creo, no sé si fueron a Austin o a Berkeley, pero lo que me acuerdo, que Eugenia me preguntó, si, si, podía traerme cosas, y entonces yo leí, tres o cuatro obras, y ellos, creo que personalmente, creo que personalmente, y son, desde la fecha, son unas fotos, en el libro, en el siglo XVIII, y en el siglo XIX, en el siglo XVIII, y en el siglo XVII, pero no existen, sólo demoran esas copias, sólo demoran esas copias, que nos ponían, eso sí, fue una de las anécdotas, fue una de las anécdotas. Pero, por ejemplo, hubo algunos libros muy antiguos que conseguimos, que fotocopiamos, y algunos se engargolaron para ponerlos a disposición de los investigadores. Claro que con el tiempo se comenzaron a borrar las fotocopias, porque eran unas fotocopias también bastante rudimentarias, y si les daba mucho la luz, pues se iban borrando, pero algunos después sí se consiguieron ya mejores, digamos, cuando las bibliotecas con las que se inició la biblioteca fueron siendo catalogadas, aparecieron algunas obras que habíamos fotocopiado. Pero que en ese momento, pues no sabíamos ni que estaban ahí, porque la maestra Escamilla fue quien comenzó a poner orden, digamos, en estas bibliotecas. Realmente fue una época muy, muy interesante cómo Eugenia Meyer pudo echar a andar este centro de investigación, no nada más formando este grupo de investigadores, sino además, pues con todo el apoyo que tuvo de Reyes Heroles, hacer el magnífico edificio, ¿no?, de plaza, que cuando la gente entraba se quedaba, bueno, admirada, ¿no? Realmente yo les puedo decir que trabajé, por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda cuando comenzaba yo a hacer mis pinitos de investigación, bueno, estaba yo estudiando en la universidad, pero yo trabajé para la Secretaría de Hacienda y las oficinas eran horribles. O sea, realmente ese concepto de burocracia, en el mal sentido de la palabra que podemos tener, pues no tenía nada que ver con este edificio que era primermundista, ¿no? Y entonces, a lo largo de estos 40 años, vimos cómo fue creciendo el Mora, cómo cada uno de los directores le imprimió su sello y aportó algo, ¿no? Por ejemplo, con IRA, pues fue cuando comenzaron a salir las computadoras, ¿no? Y habituarnos al uso, tomar cursos, acuérdense con estos discos grandes, ¿no?, negros. IRA también hizo que nos fuéramos, digamos, especializando y además que hiciéramos los posgrados, ¿no?, que algunos alcanzaran el grado de maestría, el grado de doctorado, en eso fue como muy, muy insistente. Y luego, bueno, también, perdón, sí, Laura. Es que quería decir, así como el Mora fue pionero en hacer un tipo de investigación, también fue uno de los pioneros en crear esa figura o en consolidar esa figura del investigador del perfil deseado, que es un poco de lo que estás hablando que hizo IRA, ¿no? El impulsarnos a conseguir los grados, a terminar los que íbamos avanzando o que nos habíamos quedado en camino, a que consiguiéramos los apoyos estos para los proyectos con ACID que ajuarearon al Mora porque tuvimos mucho equipo con esos proyectos que logramos traer al instituto. Y muchos de los proyectos que hicimos salieron de estas primeras investigaciones que hicimos, ¿no? Nosotras, en el caso de Johanna y mío, pues sí, salimos del Caribe y esto nos permitió plantear estos proyectos. Entonces, sí, quería añadir esa etapa, ¿no?, a esa etapa. Sí, claro. Entonces, cada uno, por ejemplo, con Santiago Portilla, también como trató de vincular más a los investigadores con las maestrías, ¿no? En ese momento, bueno, todavía no existía la licenciatura y de hecho, pues todavía costó un poco de trabajo que, pues que alguien se interesara, ¿no?, en hacer el proyecto de la licenciatura porque, bueno, Eugenia siempre fue muy renuente porque ella desde un principio supo que no quería una licenciatura en historia porque ella pensaba, y bueno, yo concuerdo con ella en ese sentido, de que la mejor escuela de historia, pues es la de la UNAM, ¿no? Por el tamaño y etcétera. Pero, digamos, esa ya fue la inclusión de la licenciatura en los programas del Mora, ya fue en la época de Luis Jauregui. Entonces, como que cada uno fue aportando algo, ¿no? Y luego, bueno, pues también a Luis, que le tocó buscar ya por el crecimiento que había tenido el instituto, buscar una sede más grande, como fue, pues, la adquisición de la sede de Puzán, ¿no? Entonces, creo que en todos estos 40 años hemos, a nosotras, hemos tenido ese privilegio porque fuimos de las pioneras, ¿no?, en ver crecer, en ver consolidarse una institución como el Mora, que bueno, como decía yo al principio, es conocida y reconocida en muchas partes del mundo, ¿verdad? Que, bueno, pues ya nos ha permitido formar equipos de trabajo con otros colegas en otros países, tener estos intercambios académicos muy ricos y, bueno, pues sobre todo, ver cómo el instituto se ha ido especializando y cómo fue formándose más que como un centro de ciencias sociales, ¿no? Entonces, creo que festejar, celebrar, conmemorar, como quieran llamarle, estos 40 años, pues ha sido algo muy, muy rico y que hemos tenido, pues, la fortuna de ir... De atestiguarlo. De atestiguar y de ir creciendo con el instituto, ¿no? Porque, bueno, pues eso ya nos permitió a lo largo de tantos años madurar y, pues, desarrollar una serie de proyectos que han puesto... pues ya somos... Hemos aportado mucho a la historiografía regional, a la historiografía latinoamericana, la historiografía del Caribe. Creo que esto ha sido muy, muy, muy rico. Y también tenemos... Perdón. Sí. No, no. En ese sentido, tal vez, valdría la pena recuperar ese esfuerzo que hubo también con Santiago de tener este impulso a la actividad editorial del Mora, ¿no? Que creció mucho con su consejo, con hacer toda esta labor de dictaminación para tener un estándar de calidad en todo lo que el Mora publica y también el esfuerzo de la librería del Mora, ¿no? Que en un principio, pues, distribuía cosas de otros centros. Entonces, lo que quisiera rescatar es como esta labor del instituto, donde siempre ha ido de la mano la investigación, pero también la divulgación, ¿no? La difusión del conocimiento nuestro y de colegas que han estado en relación con nosotros, ¿no? Claro. Y además creo que eso es muy importante subrayarlo, este... Laura, Johanna, Lía y María Esther. Creo que todo lo que ha hecho el instituto, o sea, para eso nos han pagado en todos estos años, para devolverle a la gente, ¿verdad? El conocimiento, darle a la gente el conocimiento. Yo entiendo que muchas veces escribimos para nuestros pares, pero también ahí ese intercambio es muy rico. Pero también la divulgación, o sea, tener publicaciones al alcance de toda la gente que, aunque no sea especialista, pero que les interese adentrarse en la historia, pues la puedan comprender de una manera sencilla, ¿no? Sin todos estos rebuscamientos. Y creo que también, en ese sentido, la labor del MORA en la divulgación se ha centrado en las revistas, ¿no? En secuencia, en la revista de estudios económicos. Historia económica. ¿Perdón? Historia económica. Historia económica. Y la revista Bicentenario. Entonces, creo que esta ha sido una labor muy importante en la divulgación, ¿no? Que muchas veces ha sido como ninguneada o minimizada, pero que a mí me parece que es algo muy rico y muy importante que no debemos de perder de vista, ¿verdad? Todo lo que el instituto ha aportado. Y bueno, quizá ya para concluir, me gustaría hacer la misma pregunta a todas, digo, en el sentido de cuáles consideran, aunque ya lo hemos dicho, pero para cerrar, ¿cuáles fueron los resultados de aquellos trabajos pioneros? ¿No? O sea, ya hemos dicho que dieron pie a otros, pero desde su propia perspectiva, ¿cómo lo vieron? María Esther. A ver, creo que los resultados de estos trabajos pioneros fueron a todos niveles. Por un lado, a nivel de la historia o de la producción científica, pues como ya lo comentamos, dieron pie, en el caso de Tlaxcala, no sé, a trabajos a nivel estatal. Pero creo que también, por otro lado, nos sirvió mucho a nosotros, o al menos en mi caso, la forma que me dio la formación de historiadora, porque bueno, yo entré sin tener experiencia en investigación y entonces creo que se convirtió el instituto en un centro importante de formación de investigadores, que fuimos la mayoría de nosotros, y que llegamos a relacionarnos y tener la confianza, sobre todo, de estar, de intercambiar y participar en eventos con otras instituciones, porque eso también fue muy importante desde Eugenia. Eugenia inmediatamente nos lanzaba, bueno, como decíamos Lía y yo, que nos lanzaba el ruedo con un clínex, porque inmediatamente si había un congreso, coloquio en Tlaxcala o en tu entidad, en Durango, no sé qué, órale, se van, se van y presentan ponencias y no sé qué. O sea que también nos impulsó muchísimo a participar y esa interrelación, contacto que tuvimos con otros centros de institución, con otras instituciones, otros investigadores de diversas instituciones, también nos ayudó muchísimo a, no solamente a nuestra formación, sino también, como decíamos, para darnos a conocer y que supieran qué era lo que estábamos haciendo, porque no sé si les sucedía a ustedes al principio. ¿En dónde trabajas? En el Instituto Mora, decíamos. ¿Y de qué das clase? Todo el mundo creía que trabajábamos en una secundaria o en una prepa y que dábamos clases, ¿no? Entonces, no, es decir, darle presencia al instituto como un centro de investigación. Claro. Muy bien, Lía. Pues mira, yo creo que a nivel personal, por supuesto, fue muy formativo el haber trabajado en el Mora, para mí, por supuesto. Pero yo creo que también a otro nivel, a un nivel conocimiento, fue muy importante para el país tener ya este tipo como de proyectos, ¿no?, que son mucho más independientes, que se pueden hacer, que se pueden hacer, porque pues antes, de veras, después de ver y de acordarme de los trabajos que pasamos con la elaboración de los textos y con la elaboración de los libros, ¿no?, porque pues era un trabajo artesanal, bueno, pues se logró y se logró poner al Mora en un panorama muy importante en la cultura y se logró poner a las historias de las entidades federativas también, ¿qué te puedo decir?, a la mano del conocimiento de la gente que se interesara por cada una de las entidades, no necesariamente tener que venirse a la historia nacional para saber, pues por ahí que existía Tlaxcala, ¿no?, y por ahí que existía, este, digo, bueno, que fueron antes de la conquista, ¿qué hicieron?, medio, ¿qué hicieron?, no, yo creo que sí, pues este trabajo del Instituto Mora y, bueno, ahorita, los 40 años, a 40 años, yo creo que se puede constatar lo importante que ha sido y la importancia que ha tenido en la difusión de la cultura del país, ¿sí?, creo, yo eso es lo que creo, ¿no?, y naturalmente, personalmente, pues muy formativo, ¿sí?, la verdad. Sí, claro. Muy bien. Gracias, Lía. Laura. Bueno, yo abonaría a lo que han dicho, efectivamente, bueno, por una parte es como la formación personal, la oportunidad que tuvimos al hacer estos trabajos primeros, la oportunidad que tuvimos de estar en contacto con otras formaciones, con otras historiografías, con otras maneras de ver el mundo, y creo que nos dieron la base para dos cosas en lo concreto, en lo que hemos estado trabajando muy constantemente y muy a la par, Johanna y yo, que es en poder hacer estos proyectos de investigación que implican los vínculos con otras instituciones nacionales e internacionales, que son de interacción con colegas, por una parte, ¿cierto?, pero también que son formadores de estudiantes y que han producido un conocimiento que ha aportado a la región, ¿no? Pueden preguntar a cualquiera de los estudiantes ahora, por ejemplo, en México, ¿cuál es la definición que usan? Siempre hablan del Caribe como el circuncaribe que Johanna puso en la mesa de la discusión, ¿no? O la cuestión de haber creado la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, no fue una iniciativa personal de ninguna de las dos, pero estuvimos desde los primeros momentos y creo que le hemos dado el impulso gracias al apoyo del Mora. De hecho, la sede oficial de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, su archivo, buena parte de sus presidentes, están en el Mora, están vinculados al Mora, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hemos podido como institución dar a conocer, divulgar, difundir un conocimiento académico y de otro, bueno, yo me niego un poco a desmerecer cuando hablan de los trabajos de divulgación, creo que son tan importantes como los académicos porque están basados en un trabajo académico más la especialidad de poderlo contar en un lenguaje que cualquier persona pueda comprender, ¿no? Entonces, creo que el Mora ha estado siempre muy, muy equilibrado en esta labor y ha hecho un trabajo de difusión y de divulgación del conocimiento y ahora es muy difícil que cuando uno llegue y le pregunten, ¿dónde trabajas? En el Instituto Mora, la gente no sepa quiénes somos, ¿no? Es muy gratificante. ¡Ay, el Mora! Y tan lindo su edificio y sus trabajos. Y ahora tienen un nuevo edificio. Es decir, el Mora ha logrado ya una presencia en la sociedad mexicana y en la sociedad internacional, ¿no? Ahora con estos festejos de los 40 años que se están recopilando los testimonios de colegas extranjeros, uno se da cuenta qué opiniones tienen de la institución, ¿no? Es muy agradable y muy reconfortante. Gracias, Laura. Johanna. Sí, yo quisiera quizá hacer todavía un poco más de énfasis en esa labor de difusión y divulgación de la historia que mencionaron todos y que mencionó Laura ahora al final, porque ahora que Conacyt de nuevo nos pide más divulgación, e incluso la política federal insiste mucho que los centros de investigación hagan mayor divulgación y difusión de ciencias sociales y de historia, creo que es importante que el Mora recupere su larga tradición en ese campo, ¿no? Desde el proyecto de Eugenia Meyer, ¿no? Con estas trilologías, podemos decir, de las historias regionales de Estados Unidos y de bastantes países de América Latina finalmente que se lograron cubrir, ¿no? Con esas historias breves, antologías y cronologías, que finalmente tenían como destinatario a un público amplio, ¿no? Estudiantil, sí, pero un público amplio, ¿no? Y también pienso en esta experiencia que tuvo el Mora a lo largo de varias décadas de contribuir o de ser un centro cultural del barrio de Miscuac, ¿no? Con las mesas redondas que organizaba sobre temas académicos, sí, pero invitando al público de la zona a acudir con presentaciones de cine, música, presentaciones de libros, etc. Ha sido muy, muy activo el instituto durante largos años en ese campo y hay que recuperar esa tradición, digo, y resaltarla, ¿no? No dejar que caiga en olvido, ¿no? Esa experiencia que hemos tenido a lo largo de las décadas, ¿no? Y que lo que hemos contribuido, digamos, a la sociedad con esas actividades. Es lo que quería decir todavía. Sí, las exposiciones de pintura y de esculturas, ¿no? Sí, realmente el Mora ha tenido una presencia muy importante, no solo en Miscuac, ¿no? Sino que ha atraído, pues, a mucha gente de la ciudad y a muchos investigadores, o sea, mucha gente que entra por curiosidad para saber qué es ese edificio tan hermoso que tenemos. Pero también muchos que van a utilizar su biblioteca, ¿verdad? O a recibir clases en las diferentes, en toda la oferta educativa que tiene el Instituto Mora con la licenciatura, las maestrías, los doctorados. Entonces, creo que sí es una labor muy importante y que vale la pena subrayar que se ha ido construyendo, no sin dificultades, pero a lo largo de estos 40 años, y que, bueno, ahora brilla, ¿verdad? De aquel inicio que tuvo, pues, todo lo que ha ido ganando y todo lo que ha ido aportando a la cultura en México. Realmente, qué bueno que celebremos estos 40 años y, pues, ha sido una conversación muy grata. Les agradezco a toda su participación.